Siempre el mismo principio y el mismo final Una crema y después la reconciliación Una vieja historia de odio y amor Nuestra vida nos gusta así como es Tiene un poco de infierno y de cielo a la vez Son las contradicciones que hay entre los dos El secreto que une nuestro corazón Así es nuestro amor Una vez la espina y otra vez la flor Hoy uno comenta y mañana el sol Una bienvenida y un adiós Y un amor Así es nuestro amor Una vez la espina y otra vez la amor Hoy uno comenta y mañana el amor Hoy uno comenta y mañana el sol 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 Hoy uno comenta y mañana el sol